¡Aluya! 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 Su presencia yo siento en mí Nueva vida me da con poder Y mi alma se siente feliz ¡Aluya! Te adoramos, Padre Percibalo y se canta, Dios mío Una ofrenda del alma de tu presencia Se canta lo del Señor Cada vez yo vengo al altar Yo platico con mi Salvador Me contesta con toda verdad Hay poder en Jesús mi Señor Cuando clamo y oro con Él Su presencia yo siento en mí Nueva vida me da con poder Y mi alma se siente feliz 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 Yo y mi alma se siente feliz